Es el, como dijo el filósofo ateniense Platón, la ciencia no es más que percepción, y estos actos accidentales de descubrimiento encarnan perfectamente con ese pensamiento. Algunos descubrimientos se producen después de un arduo trabajo minucioso y orientado, con objetivos que finalmente culminan con el resultado que un investigador o científico está tratando de encontrar. Pero muchos de los descubrimientos más increíbles del mundo se produjeron cuando alguien encontró algo que no estaba buscando. Puede que hay un alce vivo en un sótano en este momento, o tal vez crustáceos que viajarán consigo en el metro al trabajo, o tal vez un tesoro enterrado justo debajo de sus pies. Nunca se sabe. Hoy les traemos 15 veces que encontraron cosas sorprendentes en lugares inesperados. Número 15 Rata de alcantarilla gigante ¿Han oído hablar de una rata reina? Los equipos de limpieza de la Ciudad de México vivieron su peor pesadilla cuando descubrieron una rata monstruosa ahogada debajo del agua mientras limpiaban las alcantarillas. Durante el desagradable encuentro, los trabajadores supuestamente doblaron en una esquina y se encontraron con lo que describieron como una rata gigante. Resulta que esta supuesta rata gigante era en realidad un accesorio de Halloween que había sido arrastrado fuera de su tienda por la tormenta. La decoración de alguna manera terminó en la red laberíntica de túneles del alcantarillado donde permaneció sin ser descubierta durante años hasta ahora. Las autoridades limpiaron el sistema de drenaje de la zona con la esperanza de reducir las inundaciones y fue entonces cuando encontraron esta rata falsa gigante. Los lugareños estaban desconcertados y no está claro de dónde vino. Se cree que toneladas de basura terminaron en el sistema de drenaje después de que esta misma basura haya sido arrojada al río en lugar de ser desechada adecuadamente por los encargados de tratarla. Una cosa es segura, este peculiar descubrimiento asustó a todos los trabajadores involucrados. Algunos de los trabajadores incluso dijeron que si hubieran visto a esta criatura en la calle, habrían corrido inmediatamente en la otra dirección. Antes de continuar, recuerda que tienes que levantar el like, suscribirte y pinchar en la campanita. Si no lo haces, IT, el payaso, aparecerá debajo de tu cama. Depende de ti. Número 14 El misterioso monolito Un misterioso monolito de metal apareció en Rumania, en Badkadoamnei Hill, en la ciudad de Piatra Neamt. Fue avistado a pocos metros del conocido monumento arqueológico Petrodaba Dacian Fortress, un fuerte construido por el antiguo pueblo dacio entre el 82 a.C. y el 106 d.C. Este peculiar hallazgo se produjo después de que se encontrara un monolito similar en el desierto de Utah sin explicación, provocando irónicas especulaciones de que podría haber sido obra de extraterrestres. Pero es más probable que sea obra de un bromista inspirado en la novela de ciencia ficción 2001, Odisea en el espacio. En el libro de Arthur C. Clarke, que luego Stanley Kubrick convirtió en una película, un monolito aparece por primera vez en la tierra de África hace 3 millones de años y parece sugerir la existencia de una tribu hambrienta e inteligente de grandes simios con capacidades para desarrollar herramientas. En Utah, el pilar que sobresalía aproximadamente 3.6 metros de las rocas rojizas fue visto por los funcionarios locales desconcertados que contaban borregos y marrones desde un helicóptero. En Rumania, la estructura triangular tiene una altura aproximada de 4 metros y un lado da al monte Sealao, conocido localmente como la montaña sagrada. Los lugareños también tuvieron un monolito similar en el condado de San Luis Obispo en la cima de Pine Mountain de Atascadero, California. ¿Qué hay detrás de todo esto? Buena pregunta, nadie lo sabe. Número 13 CANGUROS EN LA NIEVE Ver canguros en invierno es simplemente extraño, ¿no creen? Una inusual nevada en Nueva Gales del sur, Australia llevó a la aparición de imágenes surrealistas de canguros saltando a través de un paisaje blanco. Algunas zonas, a unas 3 horas al oeste de Sydney, recibieron hasta 12 centímetros de nieve junto con vientos de hasta 112 kilómetros por hora. Y aunque allí nieva un par de veces al año, esta nevada fue la más grande que mucha gente había visto jamás y ciertamente las criaturas también estaban perplejas, ya que comen hierba. Los meteorólogos dijeron que este es uno de los brotes más fríos que ha afectado a Australia en los últimos años. En la capital, los medios locales informaron que por primera vez se jugó un partido de fútbol australiano en la nieve. La nevada también provocó cierres de carreteras fuera de Sydney. El frente frío también provocó cancelaciones de vuelos y cortes de energía en unas 10.000 viviendas en el sur del país. Obviamente fue un caos total. Tengan cuidado si quieren ir a visitar a estos canguros. Los canguros representan más del 80% de los animales allí y un accidente podría causar daños graves al automóvil y al animal. La probabilidad de un accidente es tan alta que la mayoría de las pólizas de seguro de automóviles de alquiler no lo cubrirían si viajan entre el anochecer y el amanecer en el interior del país. Número 12 Toto por la Eternidad La épica canción de Toto África ha vuelto a casa, por así decirlo, gracias a una instalación de un artista que planea tocar la canción en bucle en un desierto de Namibia por la eternidad. El desierto en la costa occidental del sur de África tiene alrededor de 55 millones de años, lo que lo convierte en el desierto más antiguo del mundo y el lugar perfecto para este trabajo. El artista Max Siedentoft montó la instalación llamada Toto Forever compuesta por seis parlantes conectados a un reproductor de MP3 azul cuya única canción es África, que se reproduce en un bucle infinito todo sobre bloques rectangulares blancos colocados en la arena. La instalación funciona con baterías solares para que Toto siga sonando por toda la eternidad. La canción fue lanzada en 1982 pero ha sido apodada la canción favorita de internet con cientos de miles de fanáticos en la web. El video musical tiene 442 millones de vistas en YouTube mientras que los servicios de transmisión dijeron que África se reprodujo el doble de veces en 2018 en comparación con el año anterior. Un usuario en Twitter se dedica a tuitear la letra de la canción que tiene más de 50 mil seguidores. Wizard hizo una versión de la canción el año pasado y el sample de Pitbull de la canción se incluyó en la banda sonora de Aquaman. Incluso los científicos han bromeado diciendo que es la mejor canción jamás hecha. ¿Qué es un éxito? Eso es seguro. Número 11 El tesoro misterioso de Forrest Fenn ¿Han oído hablar de él? El descubrimiento del botín de Forrest Fenn ocurrió en Red Mountain Pass cerca de Silverton, Colorado. Un tramo de 32 kilómetros había estado cerrado durante 19 días mientras las tripulaciones despejaban el paso de 18 metros de nieve. Afortunadamente un operador del Quitanieves notó algo inusual mientras empujaba uno de los grandes montones de nieve y escombros sobre el arsén. Usando su pico y pala logró liberarlo del banco de nieve. Este es el tesoro de Fenn decía en la tapa del maletero en colores neón algo descoloridos. Dentro había cuatro copias que contenían miles de páginas del libro infantil Gold and Jewels de la década de 1970 el álbum de estudio Spirit de Jewels 1998 una copia del disco Diamond and Rust de Joan Baez un solo número del sencillo de oro platino de 1942 Chattanooga Choo Choo de la Glenn Miller Orchestra y una foto descolorida enmarcada de la cantante y compositora australiana Ruby Hunter quien murió el año en que se escondió el tesoro y finalmente bajo el plástico agrietado de un CD de oro en vivo de Nail Diamond de 1970 había una copia firmada de un manuscrito inédito del propio Forrest Fenn. La búsqueda del tesoro de Fenn ha aparecido en programas de televisión artículos de revistas y libros y parece que finalmente fue descubierto. Número 10 Un alce en el sótano No es raro encontrarse con una criatura indeseable en su sótano luego de haber estado durante mucho tiempo descuidado Ucarachas, arañas y roedores son los sospechosos habituales pero no en este caso En Hailey y Daho una de esas criaturas encontradas era un poco más grande todo comenzó alrededor de las 2.30 am después de que un perro que ladraba despertara a su dueño él miró por la ventana y vio al animal en el patio poco después el alce que los funcionarios estimaban que pesaba alrededor de 272 kilos cayó por una ventana luego se estrelló por otra ventana hacia el sótano las autoridades respondieron muy temprano en la mañana a una llamada de que había un alce atrapado en el sótano de un residente una vez que llegaron los funcionarios intentaron subir al enorme animal por las escaleras para sacarlo de la casa pero el alce no se movió durante múltiples intentos de sacarlo el alce parecía estar bastante a gusto de hecho se acostó en la sala de estar en el suelo horas después un funcionario del departamento de pesca y caza de Hidajo llegó a la casa para sedar al animal se necesitaron 8 personas para llevar al alce por las escaleras sobre una lona y sacarlo de la casa unos 15 minutos después el alce se levantó y se escapó como si nada hubiera pasado sin embargo esa ventana necesitó ser reemplazada Número 9 Pescador encuentra restos del SpaceX Dragon Un afortunado pescador y fanático del espacio encontró la captura de su vida en la costa de la playa Daytona en Florida después de pescar la puerta de la cápsula SpaceX Crew Dragon y dos paracaídas que estaban fuera del agua él y sus amigos estaban pescando cuando un pedazo de algún resto color blanco que brillaba bajo el sol llamó su atención estábamos secando los cebos y cogimos un peto al principio de la jornada con señuelos de alta velocidad regresamos de nuevo a alta velocidad en busca del cebo por la tarde y nos encontramos con esto flotando con la puerta hacia arriba rebotando en el agua y nadie sabía que era dice y cuando pasamos cerca del objeto vi al SpaceX Dragon y yo siendo un fanático del espacio noté de inmediato que era la puerta del lanzamiento del paracaídas no fue una tarea fácil izar dos paracaídas empapados de agua que pesaban sobre la puerta de la cápsula después de 40 minutos de luchar por su captura Stokes y sus compañeros finalmente lo lograron subir al bote antes de navegar de regreso con un pez y la puerta de una nave espacial en la mano este objeto fue parte de la prueba de vuelo que SpaceX realizó en Cabo Cañaveral en Florida y yo me pregunto ¿qué hacer con los restos ahora que los tienes? Número 8 Extraña Esfera Bosnia en Bosnia un polémico arqueólogo Semir Osmanagik encontró una esfera de piedra gigante aunque es inusual es impresionantemente grande de 1.2 a 1.5 metros de diámetro aunque la esfera de roca gigante que se asoma entre la tierra y la maleza del bosque parece hecha por el hombre para el ojo inexperto este monolito probablemente no sea un signo específico de una civilización perdida sin embargo el arqueólogo conocido como el Indiana Jones Bosnio dice que la bola de piedra encontrada en el bosque del valle de Visoco fue hecha por una civilización desconocida que vivió en el área hace más de mil años pero hay muchas razones para lanzar dudas sobre esa afirmación es precisamente la descripción del arqueólogo Semir Osmanagik de que el color marrón y rojo de la bola apunta a un contenido muy alto de hierro lo que lleva a los expertos a creer que se trata de una roca esférica natural llamada concreción ahora bien, si ustedes arqueólogos sabrán que las concreciones son misteriosas por derecho propio porque a menudo se forman en extrañas formas grumosas o esféricas en una amplia variedad de tamaños por métodos completamente naturales pero las circunstancias exactas que rodean la formación de esta esfera aún son relativamente desconocidas ¿Han visto la película Serpientes a Bordo? ¿Qué me dicen de cangrejos en un tren? estas fotos publicadas en las redes sociales muestran a varios cangrejos vivos ocupando una fila de asientos en un tren de la Comisión de Tránsito de Toronto en Canadá el hombre detrás de esto le dijo a la prensa local que comenzó como una broma había comprado tres cangrejos en un supermercado y había puesto los crustáceos en los asientos por diversión fue así de fácil, sin embargo la broma no fue tan divertida para algunos usuarios del transporte público un testigo dijo que las tensiones llegaron a puntos muy altos en el tren después de que un pasajero se opusiera a que los animales ocuparan los asientos las cosas se desviaron después de que el conductor se enfrentó al aparente dueño de los cangrejos y quitara los animales de los asientos el hombre de los cangrejos hizo su gracia diciendo que la gente trae a sus mascotas al tren y nadie dice nada también afirmó que pagó tarifas adicionales por cada cangrejo Toronto ahora puede agregar viajes de cangrejos a su lista cada vez mayor de cosas raras que suceden en el metro en cuanto a los pasos en falso del tránsito dejar que los cangrejos vivos en el metro se sientan en los asientos debería llevarse el premio mayor Número 6 Tiburones en un campo de golf esto es a lo que llamamos un obstáculo en el agua aunque son un desafío para cualquier golfista en un campo australiano en particular la característica del lago definitivamente tiene algo muy distinto al resto el campo de golf Carbrook de Australia se inundó cuando el río Logan se desbordó y cubrió las calles cuando las aguas de la inundación se agotaron se notó que el lago del campo entre los hoyos 12 y 15 tenía algunos nuevos residentes acuáticos tiburones si, oyeron bien Carbrook Golf Club es el hogar de estos tiburones en el hoyo 14 una docena de tiburones toro devoradores de hombres están esperando para tragarse las bolas perdidas y la vesta de sus aletas cortando el agua incluso han convertido el lugar en un punto de atracción particular después de que los tiburones entraron al campo de golf cuando se inundó hace algunos años después de que un río se desbordara y quedaran varados cuando el agua retrocedió ahora están prosperando e incluso reproduciéndose hoy en día a veces se pueden ver las aletas apareciendo sobre la superficie del lago de aspecto ordinario que está señalizado con carteles amarillos que advierten a las personas para que no naden golf si, nadar no dar el primer golpe nunca ha sido tan peligroso tengan cuidado, por favor Número 5 Cámara misteriosa en las grandes pirámides En todo el mundo corrió la noticia de que los escaneos de la gran pirámide habían detectado un gran vacío en la estructura el vacío está ubicado sobre la cámara del rey una cámara que contiene un sarcófago que muchos arqueólogos creen que se usó para enterrar al líder sagrado Keops los teóricos de la conspiración que atribuían la construcción de las pirámides a extraterrestres u otras civilizaciones más avanzadas estaban en un sentido muy real creyendo que los antiguos sacerdotes egipcios querían que la gente creyera que la gran pirámide fuera pensada como una demostración del poder divino más allá del alcance de la gente común los componentes de la gran pirámide se crearon inicialmente como estructuras independientes y luego se transportaron a la pirámide para su inclusión dentro de ella encontrar evidencia de esto en forma de huecos de construcción aún arrojaría una claridad significativa sobre cómo se construyeron estos monumentos tan masivos utilizando partículas cósmicas llamadas muones o posiblemente pequeños robots los científicos esperan descubrir qué fue lo que creó estos dos misteriosos vacíos dentro de la pirámide todo un descubrimiento para la humanidad cuando arrojas un objeto por el inodoro no desaparece en un laberinto de agua sino que va a una alcantarilla una mujer de nueva jersey encontró su anillo de bodas en una alcantarilla nueve años después de que accidentalmente lo tirara por el inodoro la mujer de 60 años se sorprendió cuando los funcionarios del departamento de obras públicas local le informó que habían encontrado el anillo de diamantes estaba limpiando su baño hace nueve años cuando el anillo de oro que su esposo le había regalado para celebrar su vigésimo aniversario de bodas se le escapó del dedo el esposo de la desafortunada dama finalmente le compró un anillo de reemplazo pero ella todavía tenía la esperanza de encontrar el original y le preguntó al jefe del equipo del departamento de obras públicas hace dos años si alguna vez habían visto el anillo durante su trabajo si bien el trabajador de la ciudad inicialmente respondió que no la investigación comenzó a llevarse a cabo la pareja llegó a casa después de un viaje de acción de gracia y encontró una nota en la puerta que le decía que se comunicaran con el departamento de obras públicas encontraron el anillo perdido mientras realizaban el mantenimiento de rutina en una línea de alcantarillado cercana las iniciales de la pareja estaban inscriptas en el interior del anillo por lo que fue fácil confirmar a quien pertenecía el desierto de Namibia está cubierto con patrones de círculos extraños cuyo origen es ferozmente debatido por los investigadores algunos afirman que los parches de vacío conocidos como círculos de hadas son creados por termitas debajo del suelo que limpian la vegetación en el área alrededor de sus nidos al hacer que el suelo sea poroso establecen depósitos permanentes de agua de lluvia debajo de la superficie que los sostiene a ellos y al ecosistema circundante una idea alternativa es que los círculos se explican con plantas que compiten por el agua las plantas ayudan a sus vecinos más cercanos creando sombra y manteniendo el agua en la superficie del suelo pero obstaculizan a los que están más lejos al hacer crecer raíces largas que extraen el agua del suelo mientras tanto las teorías de las termitas está respaldada por observaciones de nidos de termitas en los círculos pero no pueden explicar por qué los patrones son tan regulares los círculos recibieron su colorido nombre de los nativos imba que viven en la región dicen que los círculos son huellas de los dioses causadas por un dragón mítico cuyo aliento venenoso mata las plantas para crear los círculos mucho más emocionante que las termitas Número 2 Mosaico romano perdido hace mucho tiempo se ha descubierto un piso de mosaico romano debajo de un viñedo en el norte de Italia después de décadas de búsqueda agrimensores en la comuna de Negrar di Valpolichela al norte de Verona compartieron imágenes de las baldosas bien conservadas enterradas bajo el suelo según los funcionarios los eruditos encontraron por primera vez evidencia de una villa romana allí hace más de un siglo y los arqueólogos quedaron asombrados por el hallazgo ya que se produjo casi un siglo después de que los restos de una villa que se cree que datan del siglo III después de Cristo fueron desenterrados en una zona montañosa sobre la ciudad de Negrar di Valpolichela después del descubrimiento en 1922 el sitio quedó abandonado en su mayoría hasta que un equipo reanudó la excavación no lo sabían el mosaico se encontró a unos pocos metros debajo de una hilera de enredaderas una semana después de que se reanudara la obra los agrimensores se pondrán en contacto con los propietarios del viñedo y el municipio para identificar las formas más adecuadas de hacer disponible y accesible este tesoro arqueológico escondido bajo nuestros pies los técnicos necesitarán recursos importantes para terminar el trabajo pero las autoridades locales se han comprometido a dar toda la ayuda necesaria para continuar con la excavación una vista extraña y hermosa recibió a los lugareños en el Golfo de Ob en el noroeste de Siberia después de que miles de bolas de nieve naturales se formaran en la playa un tramo de costa de 17 kilómetros se encontraba cubierto por esferas heladas estas formas escultóricas varían desde el tamaño de una pelota de tenis hasta casi un metro de ancho son el resultado de un proceso medioambiental poco común en el que se forman pequeños trozos de hielo que son arrastrados por el viento y el agua y terminan como bolas de nieve gigantes los lugareños en el pueblo de Nida que se encuentra en la península de Yamal justo encima del círculo polar ártico dicen que nunca han visto nada que se le compare según informes de noticias las bolas de nieve se formaron por primera vez a fines de octubre después de que el agua en el Golfo de Ob se elevara y cubriera la playa con hielo al igual que los niños hacen rodar bolas de nieve a lo largo de una superficie cubierta de nieve para crear formas esféricas más grandes el hielo en la playa rodaba a lo largo de la arena a medida que las mareas retrocedían creando estos orbes congelados el fenómeno comienza primero con un evento natural primario hielo de lodo hielo sucio luego viene una combinación de los efectos del viento la disposición de la costa y las condiciones de temperatura y viento podemos decir que se trata de una combinación de eventos muy particular que da como resultado la formación de bolas que vemos en estas imágenes y que extraño que es verlas en la playa